Cuenta la historia de una niña llamada Lucía que se había echado de amiga, un caballito de mar y juntos vivían en un castillo de color rosa donde le encantaba jugar al parque horas y horas. Hasta que en una mañana cuando Lucía se despertó y fue a ver a Sofí, Sofí había desaparecido. La buscó por todas partes. ¡Sofí, Sofí! ¡Te estoy buscando por todas partes! Pero Sofí no aparecía. Lucía buscaba por toda la casa hasta que de repente se encontró una nota encima de la mesa. ¡Oh, voy a leerlo! Hola, soy la bruja Piruli y me he llevado a Sofí. Me gusta mucho y no te la voy a devolver. ¡Oh, Sofí, te voy a buscar! ¡Qué miedo! Sofí llegó al castillo y fue poco a poco entrando en esa puerta que estaba abierta. Sofí estaba encima del sofá ante un gato y la bruja Piruli durmiendo. Sofí fue poco a poco y le quitó al caballito y una vez que se lo quitó se fue corriendo. ¡Sofí, conmigo! Llegando al castillo se le apareció una pequeña hada que le dijo ¡Gracias por salvar a Sofí! ¡El pueblo te lo agradece y por ello hemos decidido convertirte en la princesa del amanecer! ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!